Que me van a hablar de amor Che Matusa, me graba un tema Y nos sigan perdiendo el tiempo Aquí les traigo mi copia para bailar Nico, Benja, este ritmo tiene flow Tú y yo cerramos los ojos para volver a sanar Las heridas que nos tienen locos van cubriéndolos de poco a poco Y es que no nos dejan respirar Y cada noche que no te tengo Siento por dentro, dentro, muy dentro Este deseo de ver tu cuerpo Juntito al mío, lo digo en serio Estamos perdiendo el tiempo Ven, que quiero tus besos de madrugada Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, baby Te siento lejos Ya me hace falta Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Tengo un besito que quiero jugar Ven que mi boca me quiere tocar Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Ven que te quiero, lo muestro es real No merecemos la oportunidad Óyeme bonita, dame una sonrisa Sabes que me muero por esa carita No quiero perderte, tú eres mi tesoro No puedo dejarte, siento que me ahogo Es que no quiero perder un instante En tu boca quiero que me atraves Sabes que contigo yo lo entrego todo Eres lo más bello que mira a mis ojos Y cada noche que no te tengo Siento por dentro, dentro, muy dentro Este deseo de ver tu cuerpo Un grito al río Lo digo en serio Estamos perdiendo el tiempo, baby Quiero tus besos de madrugada Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, baby Te siento lejos Ya me hace falta Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Dame un pasito que quiero jugar Ven que mi boca te quiere tocar Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Ven que te quiero, lo muestro es real No merecemos la oportunidad Óyeme bonita, dame una sonrisa Sabes que me muero por esa carita No quiero perderte, tú eres mi tesoro No puedo dejarte, siento que me ahogo Es que no quiero perder un instante De tu boca quiero que me atraves Sabes que contigo yo lo entrego todo Vene lo más bello que mira a mis ojos Subtitulado por Jnkoil